Música Vale ya, ya, ya Una, dos, hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de fin de mis inventions Madre mía, aquí estamos los tres, el latino, el molón y el digimon Madre mía, Willy Así es, lo recordaste Tenemos al transformer, al de la capucha negra y luego estás tú, que eres como una fusión de todo Y en maligno ¿Qué pensabais, que se había acabado esto? Pues no, pero sí Sí y no, es un conjunto de todo Es un conjunto de todo, este es el último capítulo, entonces es como, no ha acabado, pero se ha acabado O sea, todavía no ha acabado Pero cuando termine este capítulo, habrá acabado Madre mía, la lógica del digimon es jodidamente bastante Bueno, entonces Nos ponemos en marcha, ¿no? Sí, no, o sea, hay varias cosas No vamos a terminar el capítulo así como así, ¿eh? No os penséis vosotros que esto va a ser En plan de, ah, no, no, vamos a terminar Bueno, antes que nada Como el mapa se va a dejar a descarga Que me ocuparé yo de ello De dejar el link de descarga Lo primero que he hecho en los capítulos de Dieter y míos Molón Estuvimos consiguiendo lo de los withers Con lo cual, aquí he hecho una pequeña actualización Y ahora el spawner da withers Como podéis ver ahí abajo Hay withers En vez de plays Quiero ver withers Quiero ver withers Quiero cabezas Quiero cabezas Míralos 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 ¿Eh? ¿Y dónde? ¿Y dónde quedan las cabezas? Aquí, 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 aquí Mira, si hay un montón O sea, esto, esto Ahí lo tengo en cofres Es que todos los demás los voy tirando Pero de un montón O sea, ahí está Esta granja Yo ya os digo, chicos Que os vais a poner las bóticas De morón Oh, apenas lleva cuatro cabecitas Sí, pero cuatro cabecitas Me las que he conseguido antes Ah, bueno, bueno, bueno De unico que me ocupa Yo he tirado toda la mierda Porque no lo tengo automatizado Como os dejaremos el mapa descargado Vosotros podéis seguir O sea, tranquilamente podéis ¡Ay! ¡Oh! ¡Joder con los creepers, macho! ¡Ay, vela los pies! Pachi Muy chiquito Pero al final, amigo Pero no lo he escuchado Ha sido un creeper Ojalá y que mate un creeper nuevamente Madre mía Willy Vale Y había una cosa Había una cosa Que quería hacer Y que no me voy a ir sin hacerla Evidentemente Por favor, Molo ¿Dónde estás? Aquí, aquí Sube, sube, sube Tíres, tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Síguenos Molón Tenemos que hacer algo Que tú no has hecho Y que debías de haber hecho Ah, ¿sí? Sí, 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 sí ¿Dónde estás? Aquí Ah, vale, joder Ah, sí, 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 sí Cierto, cierto, cierto Crafteamos algo para el Molón Crafteamos algo para el Molón O sea Voy a visitar mi negro Libero a mi negro Oh, oh El negro viene a visitarnos Yo lo liberé Yo lo liberé Porque, ¿cómo nos vamos a llevar En este vaino de Molón? Ah, aquí He traído yo una safari Vale ¿Cómo se activaba esto? Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien Y se pone a llover El maldeficio de Fénix Deja de eso Molón es tan malo Que pasa eso Y gira Oye Y gira la vaina Y empieza la destrucción El beacon El beacon grande Bueno, el beacon grande Podemos hacer uno mediano Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¡Un mini-malón! ¡Se está invocando! ¡Di-evolución! ¡Di-evolución! ¡Hostia, mira! Es que está súper guapo La animación es brutal Es que levanta la arena y todo ¡La verdad es que sí! Esta es la zona de invocación, ¿eh? ¡Un tatún! ¡Uy, sí, se me hace! ¡Mi bigote! ¡No tiene bigote! ¡Hostia! ¡Por favor, mirad! ¡Le voy a sacar aquí afuera! ¡Es amorfo! ¡No, no! ¡Llévalo allá! ¡Llévalo allá! ¡Vamos, vamos a dejarlo allá! ¡Lo traigo, lo traigo! ¡Madre mía, macho! El ladronzuelo le llamaban ¡Pola ahí, pola ahí, pola ahí! ¡Mi bigote, tío! Bueno, al polaxi le falta el semenazo ese Vamos a dejarlo en que es... Bueno, el de desayuno, ¿vale? ¡Mi bigote, tío! ¡De verdad! Esto me parece fatal, ¿eh? Que me afeiten el bigote Es una seña de identidad ¡Bicho amorfo! ¡Bicho amorfo! ¡Ven pa'cá! ¡Bicho amorfo! ¡Será cabrón! ¡Bicho amorfo! ¡Su cara hasta es extraña, tío! ¡Su cara es extraña! ¡Bicho amorfo! ¡Ven pa'cí! Pero es que mira, hasta sin bigote ¡Hasta sin bigote estoy guapo, eh! ¡Madre mía, bolón! ¡Eso es una señal, eh! ¡El mini maligno! ¡Madre mía! Yo quiero uno de estos en mi surma ¡Mini maligno! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Lo que sigue, gente! ¡Lo que sigue! ¡Mira, mira, Dieter! ¡Mira, mira lo que hago! ¡Plup! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Hacia ahí me gustó! ¡Hacia ahí me gustó! ¡Vale, tíralo, tíralo! ¿Digimon? ¡Mirad! ¿Dónde estás? Aquí Digimon está poniendo beacons Mientras nosotros nos divertimos ¡Ah! ¡Hombre! Los colores respectivos, ¿no? ¡Ey! Yo me quedo con el rojo ¡Ah, no! ¡Venga! ¡El lila, el lila, el lila! ¡Venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡El rojo es el editor! No, el rojo es mío El tuyo es al azul ¿Y por qué el azul? ¿Por qué eres de color azul? Porque estás azulado ¿Y ahora? Estoy azulado Azulado del molón ¡Pues estoy azulado! ¡Pues estoy azulado del molón! Ahora toca Ahora toca lanzar las bolas al cielo ¿Hacia dónde nos llevarán? A la de una A la de dos Y a la de Club tres ¡Oh! 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 ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! ¡No! ¡No! ¡Obvio! ¡Vine para acá! ¡Vine para acá! ¡Obvio! Estamos en los Spawnchunk Y es triangular Porque siempre están a la misma distancia Yo diría que hacia allá ¡Omega! ¡Omega! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No! ¡Omega! Yo diría que ir hacia el Hacia la Nether La fortaleza que la fortaleza que está del otro lado Hacia el otro lado hay otra tío Yo creo que sí, sí Porque allá nos va tocar en el océano Recuerda que siempre están trianguladas Siempre en la misma distancia de los Spawnchunk ¿Por qué no te acuerdas de eso tío? ¡Yo qué sé! ¡Para allá! ¡Ahí se ha roto! Se rompió ¡Se te molaba! A mí se me olvida mucha cosa del técnico Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves Primo, primo, primo El técnico es donde voy a estar ¿Sabes? Ah, por aquí hay océano también ¡Ay, payo! Creo que tengo Madre mía, vosotros con las No tengo Mierda ¿No tienes mierda, tío? Madre mía Eso es un problema Es que sí Es últimamente algo extrañido Entonces Eso es un problema A mí con lo que me gusta hacerlo dos veces al día Ah, bueno Míralos ¡No! ¡Me dejan atrás! ¡Yo sigo viendo el mapa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por allí? ¿Por allí? Por aquí, por aquí está Yo sigo al culo de editor, tranquilo ¡Hombre! ¿Dónde estáis? Yo atrás tuyo 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 Pero ya te perdí Vale, vale No me salíais en el mapa Vale, voy a tirar otro Seguimos Dios Pues está a tomar por culo Joder, estos bosques, tío Cómo molan, tío Yo esto no los había visto Mira qué cintas Aquí cuida con el lag Que aquí peta Pero fino, fino Sí, sí, sí Tanto árboles Como cuando entra uno a una jungla, tío Mira más que tengo que petar El sonido de la lluvia Que si no ¡Purra! Veo al molón Veo al molón Veo al molón Veo al molón Yo veo a un Batman Por el cielo Ahí está, ahí está el molón Tormentazo Joder ¿Se murió? Vale, estamos volviendo Es que ahora Sí Es que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, Omega ¿Te has dado cuenta Que en el radar El molón también se ve sin bigote? ¿Lol? Es verdad Es que se ha afeitao Se ha afeitao hoy Que es lo especial Yo estoy aquí arriba, ¿eh, molón? Así que Tú tranquilo Yo nervioso Yo te estoy viendo Te estoy examinando Yo ya veo mi ojete Nos hemos pasado Nos hemos pasado Está por aquí ¿Por dónde? Está aquí Podría ser En una esplanada Sí Tiene que estar por aquí Yo voy a picar ¡Oh, oh, oh! Lo tengo Aquí Para acá Está justamente por aquí A picar ¿Dónde es para acá? Para acá Está aquí Por aquí tiene que estar Ah, sí, sí Aquí está el Omega Ahí está el Omega Ahí está el Omega Vamos para allá Vamos para allá Aquí la encontré Joder ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tan rápido? Oye, ¿alguien se trajo antorchas? No Eh, no Omega brilla en la oscuridad Tú tranquilo Cabrón ¡Ale, agujero! Y hay un agua Así que yo pongo esto por aquí Pero nos hemos separado No, no, no Aquí venimos en el laberinto ¿Dónde está mi portal? ¡Oh! Tengo el portal ¡Oh, sí, gente! ¡Oh! ¡Oh, Omega! Ya llegó, tío Joder Vamos para abajo ¿Dónde? ¡Fuera! 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 Mierda, no me he traído mi mochila de batería, macho Se me ha quedado el pico ya Espera ¿A qué antiga estáis? Ya estoy en el portal Omega está para acá, mira Para acá Vamos para allá Vamos para allá Yo ya estoy En el laberinto Yo también, tío Pero me quedo en... ¡Oh! ¿Es cierto? ¿Y si Omega está a la derecha? ¿Me lo tengo que tomar a bien o a mal? Voy a ir para allá Hacia allá Primo, veo el portal Veo la experiencia Ahí está el Omega Ahí está el Omega Aquí... ¿Dónde está el molón? Estoy buscando Ahí, ahí, ahí Esa puerta de madera La puerta de madera Un cofre Ahí ya Recto ¡Plimo! ¡Voy! ¡Jajaja! ¡Hoja rasco! ¡Hoja rasco! ¡Hoja rasco! ¿Tienes ojos? No, lo he puesto ya Esto es lo de la epicidad Tiki tiki Y el último Paca paca Venga ¿Quién se tira? ¡Hoja rasco! ¡Vamos para adentro! ¡Hoja! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Generando! ¡Madre mía! ¡Cuidado! 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 ¡Ok! ¡Zona segura! ¡Zona segura, primo! ¡O! ¿Qué? ¡Vi la ala! ¡Una ala del dragón! ¡Estoy casi seguro de haber visto! ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Uh! ¡Hola! ¡Se me ha roto! ¡Tío! ¡En serio! ¡No me jodas! ¿Lo veis? ¡Sí! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo, tío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lol! Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? O sea, está en la... O sea, sabía que estaban Porque aparecían en el paquete de mod Pero no que estaban en las islas incrementadas Eso es bastante extraño, tío ¡Madre mía! ¡Hotas como mola! Cuando la petas hay una esta de... ¡Ay va! ¡Hostia, me he dado! ¡Uy! ¡Casi me mato, macho! ¿Dónde está el dragón, primo? ¡Yo no veo al dragón! ¡Voy a comer pollo! ¡Se ha acojonado! ¡Se ha acojonado y se ha ido! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Madre mía, puntería! ¡La puntería, tío! Yo creo que de un flechazo mato al dragón, casi ¿De un flechazo? Yo no veo al dragón, no más te dejo eso No lo alcanzo a ver Sí, yo sí le veo Yo le estoy untando el lomo ¡Ah, yo acabo de volar por el chiva mío, primo! ¡Cuidado, Molón! ¿Dónde está? Casi mato a Molón A ver, tenemos que tener cuidado con las flechas Porque nuestras flechas son muy... ¡Madre mía, macho! ¡Pero dos espadazos para no matar... ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Yo es que le he quedado con la espada ¡Huele! ¡Huele! Dejar, dejar esa... Dejar esa cosa... ¡Ahí viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, aguanta él, tío, ¿eh? Sí, 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 nos vamos a tirar A ver, así... ¡Oh! Igual, he puesto hasta arriba Pues sí que aguanta, tío, ¿eh? Para... ¡Madre mía! A ver... ¡Muere! ¡Te llamabas, primo! ¡Te llamabas! ¡Muere! ¡Te llamabas! ¡Quiero tu cabeza! ¡Muere! ¡Quiero tu cabeza! ¡Quiero tu cabeza! ¡Muere! ¡No! ¡Que me matara él! ¡A la presencia de gracia! ¡Muere! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Coma! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡No quería atrapar en una pokebola, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Un dragonite! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un dragonite salvaje! ¡Un propio dragonite! ¡Wiii! Vale, y tiene... ¡Uh! ¡Oh! ¡Pero es... ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¡Nos ha dropeado algo! ¡Esperate! ¿Qué nos dropeó? ¡Epic! ¡Epic! ¡Swar! ¡Granback! ¿Qué es esto? Oye, cuando matamos al... ¡Al Wader también nos dio algo así, ¿no? Eso es del Inversive Engineering Vale, me acabas de dar... Estilo... Sponsor... ¡Épico! Vale, ¿dónde cayó el huevo? Ok, aquí ¡Plup! Vale, y... ¡Uh! ¿Tienes antorchas? No Claro Yo sí Eh... Te lo digo yo, si tengo... ¡Sí! Tengo la mochila Yo traigo terco Y... A mí no me llames terco, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Paa! ¡El latino lo tiene! ¡Ja, ja, 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 ja! El latino ya está soltando los huevos ¡Mírame, mírame, mírame! Tengo un huevo de dragón Está dejando de tocar los huevos ¿Cómo me tocas tanto los huevos, títer? ¡Oh! ¡Cabrón! ¿Qué te ha sido? Casi te meto Yo no fui Yo no fui Y no me dan, malditos ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Muere! ¡Muere! ¡No sabía! ¡Eh! ¡Uh! ¡Que me mata! ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! Mi arco es mierder ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Aven, aven, 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 aven. ¡Ya! Tiene que darle, se va a morir alguno de los dos, ¿sabe? ¡Of! ¡Ting! ¡Uy! uiiiiiiiuii jajaja Peter como siga subiendo tan alto macho cuanto mas alto te vas a resistir la caida que me bota come come no 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 como grita omega eh aaaaa por favor no ahhhhhhh ¡Ahhhhhh! ¡Ahhh! Alá, que alguien me entrega mi tumba ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Mis cosas! ¡Me falta el molón! ¡Ah, que me vas a matar! ¿Será cabrón? ¡Yo no perdono primo! Yo lo perdono Dite El salvaje le llamaban Oye, no se como se ven desde aquí los vicos Madre mía, eh Me quiere aplicar la 340 Me quiere aplicar la 340 al molon El sobreviviente ¿Dónde está el molón? Ya lo veo, ya lo veo, tío Pero matale ¡Hombre! Vengo desde arriba La pregunta es Molón, ¿a quién le va a durar más el jetpack? Es verdad Tan, 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 tan Hombre, yo creo que dura más el que tiene molón Sí, sí, sí A ver ¡No, tío! El mío no le ha bajado nada ¿Lo ves? Dios, esto es absurdo, macho Yo es que llevaba Creo que llevaba manzanas doradas de bloque Pero no me da tiempo comerlas Entonces he sido como en plan de ¡Pfff! ¡La cagé! Vale, pues ya se dejó el molón Vamos a ir más allá con el Omega Sí, coger mis cosas ¿Qué cosas? ¿Tus cosas se pueden quedar ahí, primo? ¡No, me las traes! ¿Y yo por qué? Porque, porque sí Sí, a saber dónde están ahora, ¿sabes? La cuestión sería ¿Por qué no? Pues casi al lado del portal Están flotando en una... Ah, sí, es verdad Están aquí Ah, sí, ahí están Mira, tómalas Y hay pocas O sea Tomadas Vale, vale, mono Vamos a tomarlas Ya, de veras Yo estoy Como tal Como tal duquesa Tumbada en el piano Ya, no puedo tomar más Porque no me caben más cosas Tú toma lo que falta ¿Dónde salen? Aquí, mira Y baja Baja Abajo cayeron más cosas Porque ya no las pude tomar Acá irá Me hacen bullying Acá, mira Hay más cosas tiradas Su casco Esto si no va a lloriquear Y lo demás cayó A los spawns Me imagino Sí, yo creo que lo veo No debería de haber Esto se llamaba The Dragon La verdad Por eso no queríamos Venir a matarlo Porque sabíamos Que iba a ser Súper facilito Súper facilito Vuelo Súper facilito Hasta The End Como nada Ha sacado el logro The End Uy Ha parecido Mi súper base La Casa de la Reza La Casa de Mate al Omega Y corre Aquí no hay nada Los Spawn Chunks No Tienes que tener Todos vosotros Casi todo Casi todo Tú tranquilo Ahorita te lo llevamos Tú Cómo me hayas perdido Las bragas Con fragancia A Marsella ¿Dónde estás? En los Beacons Ven Te voy a llevar Las cosas Te voy a llevar Las cosas Que obtuve Primo Las cosas Que recogí Tú Y a las otras Las tres Molón ¿Dónde estás? Aquí En los Beacons Pues ven Al centro Toma Dame No Yo primero No tengo más Yo primero Le doy sus cosas Omega El Molón Me ha tenido La bragas Las cosas Vale Tus cosas No 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 Ahí están Tus cosas jajajajaj Es así cabrón DAVE MIS COSAS QUE ME DE MIS COSAS NO BLARE SUS COSAS DE TUS COSAS NO YORIQUES Mira esto luego tenias tu bolsa roja yo que se bolsa blanca mi espada a mi arco ouh ouh ¡Cabrón! Que yo controlo ¡Ven, negra! Ignacio, ¿eh? No le gusta perder, no le gusta perder Velo, velo Se acerca, se acerca, negra Oye, vamos a hacer una cosa Vamos a coger un cofre y lo que podemos hacer Como vamos a dejar el mapa de descarga Y nuestros inventarios, cuando lo mandemos No van a estar Ahora ya Dejar en cada cofre nuestras cosas En cada beacon, poner un cofre con nuestras cosas Solo una cosa, solo una cosa ¿El Diterin puede dejar su pokebola de creeper ahí, como recuerdo? Sí, sí, sí Que tengo un dibujito mío, ¿eh? Con mi pokebola de recuerdo, molestando a Mega Joder, a mí se me ha roto el taladro, tío Pero se me ha roto Total Voy por el cofre, voy por cofres Voy por cofres ¡Mierda seca! De toda la construcción También me gustaría Me gustaría que después Si le hacen modificaciones o más construcciones al mapa Pues por Twitter nos mostraran las fotos Para, para, para Para Yo diría, yo diría, yo lo diría Yo también lo diría Yo lo firmo eso Vale Estoy viendo madera Aquí hay madera Ya que estamos por tirar la casa por la ventana La vamos a tirar bien, hombre A reventarlo con TNT Ah, no No Estos son factory blocks ¿Dónde está la madera? Primo, yo agarré madera Eh, pero tiene que haber cofres hechos ¿Cómo? Saca cofres Si era por cofres Primo Pues saca tres cofres entonces Primo Ya lo tengo Vamos allá Vámonos, vámonos Vámonos Hay que dejar ahí los inventarios Ya, ya, ya Ya me vengo a estar con protección incluida Por si acaso Uno, otro y otro Pero solamente vamos a dejar nuestra armadura y un ítem o algo Por el estilo Eh, no Nuestro inventario Lo dejamos ahí para que Ellos cuando entren Pues puedan coger el que quieran Oye, no le has hecho un altar a estos, primo ¿Dónde vamos a dejar el huevito? Uh Mmm ¿Qué podemos hacer con el huevo? ¿Qué podíamos hacer con el huevo? ¿Qué huevo? ¿El del dragón? Mmm Hay bien una Hay una zona Aquí Justamente aquí abajo Que la Podríamos hacer algo Ah, ah Joder Muchos muebles por medio A ver qué tenemos por aquí Por el Ordenador No hay sala, primo No vamos a gastarnos ahí haciendo sala No, 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 no La sala de abajo Tiene justamente en el centro Un hueco Y ¿Qué era cristal? Ah, no, no No, yo sé dónde iría perfecta esta cosa En la base del moloncio Que es toda circular Ahí Por ejemplo Mira, aquel tiene un punto centro Mira Ahí está Se ve bien Se ve bien Perrimo Mira ¿Dónde? Espérate Voy a la base Del moloncio Uh Me he confundido Espérate que se me recarga el teletransporte ¿Para dónde son las carretas? ¿Para dónde son las corridas? Las corridas en ningún lado Las corridas en la cara Digo En la plaza En la plaza Que me he equivocado en la plaza Maldito moloncio Maldito moloncio Maldito sensor Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora bajo con el asesor? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Espera, espera Eso qué es lo que es Quito Quito No sé No sé qué está haciendo La verdad que siempre hace cosas Bastante extrañas Tío Pero bueno ¿Qué es eso, tío? Este Una Mierda En la inversa Yo qué sé Cagón Como particular del huevo Oro, 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 oro ¿Será porque no hay? O sea, uy, coño, ¿no puedo subir? Ahora ¿Será porque no hay? Hay un montón de oro Pero por un tubo Vale, vamos a dejar nuestra cola Vale, Pax, vámonos Madre mía, eh Qué tiempos aquellos Cuando vivíamos en la montaña Bueno, en la montaña, en una mina En una mina, tío Yo estuve un montón de tiempo viendo este puto agujero, ¿sabes? Mira, el molón Pues hay bastantes episodios, eh Para la serie, son varias Oye, ¿habéis visto que tengo un váter? A ver ¿Al final hiciste lo que te dije? Sí, ¿no habéis visto mi váter? Mira, está aquí Aquí me había llevado a desahogarme Así decía yo cada vez que venía Aquí huele a cloaca Está bonito los residuos molonciles Yo venía mucho aquí, molón Mira, aquí hay máquinas que puse Venía aquí a cargar cosas Yo qué sé Sí Ah, he perdido mi pico, tío Mi taladro Venga, voy para arriba A entregar Vámonos para arriba ¿Por dónde era la subida? ¿Por dónde era? Por allá, por allá Por acá, por acá Aquí está Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver Por aquí Dejo hasta mi pollo Vamos a dejar todo Vamos a dejar todo A ver, a ver, a ver ¿Cómo todo? Bueno O sea, nuestra armadura y todo A ver, yo voy a dejar mi armadura Madre mía, que las botas casi se me terminan ahí Hubiera muerto Voy a dejar mi super taladrito Que no es tan épico como el de ellos Mi espada Pico Y acabo sin hacha Tengo cristales de soul Que de estos recargamos Mi arco, tío Mi pokebola de creeper, tío Que fue la más significativa Tengo pokebola de... Aquí Todos colocando sus cosas Mira mi cofre A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Corra! Y yo acomodando aquí Todo derechito, derechito Porremos Creo que es todo No tendría que dejar nada más Eso sería lo único importante Tendría mi mochilita ¿Qué cosas trae mi mochila? Pues mi mochila trae varias cosas, ¿eh? Ahí se la vamos a dejar Mi mochila tiene lo más grande aquí ¡Todo gordo! Todo gordo Yo que sé Cosas por el estilo Diamond Dust Hay un montón de cosas Super épicos Menudo ocurre así por detrás Y, y, y Falta La tumba Tío, esto debería ser una cama Se podría abrir En plan sarcófago, ¿sabes? Claro, tío Y poder dormir Como si fuera una cama Anda, mira No hace falta saltar Es como una calera Joder, es un poco eléctrica A ver, yo sigo arreglando mis vainas ¿Qué hace? No se abre, tío O sea, le podrían vender hasta un inventario, ¿sabes? Para guardar cosas Vale Yo ya estoy en mis cosas Sí, sí, sí Debería poder dormir Vale, pues Perfecto Así que nada, chicos Por aquí Vamos a ir dejando La serie de FTB Invention Ya sabéis que vais a poder tener Eh, bueno Vosotros el mapa Lo podéis descargar Con el paquete de mods Evidentemente Sin el paquete de mods A saber lo que sucede Yo no me hago cargo De lo que va a suceder en el mundo Así que ya sabéis Que si queréis continuar Si hacen construcciones Dentro del mapa O alguna modificación Que nos manden fotos por Twitter Para verlas al menos Claro Así por lo menos Oye, mira Ideas que no están para Próximas Así que Muchas gracias por haber estado hoy Ya sabéis que podéis dejar Vuestro likecito Tanto en el canal de Escomolón Como en el canal de Didin Como en el mío Ya sabéis que cualquier comentario O... Pero sobre todo en el mío Sobre todo en el mío En el mío En el mío los mejores likes Eh No es por nada Los likes Los likes Ya sé que solo vinieron a acompañarme A grabar el vídeo Pero bueno Ya sé, ya sé Ya lo sé Que solo me vienen a acompañar a mi vídeo Pero bueno Está bien Dejales un like Ahí chupando a camaraditos Mirale, mirale Mirale Mira como chupado a camaraditos Baila, baila, baila Es un guarro Y ya sabéis que por Twitter Podéis dejarnos todos En plan Os descarguéis el mapa Podéis mandarnos Una foto Que estéis en el mapa Ya sabéis Así Luego le damos un me gusta Y un RT Que sé que os encanta Así que Algo más que comentar Compañeros de la verno Hablas mucho Despides poco Así que Ahí le dejamos Madre mía Adiós 15